Para acampar aquí, es que esta parte de aquí donde estamos, está perro porque es así como un tipo de cerro, vamos Mírala que rollo amigos, ¿cómo están? Espero que estén pero muy, 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 pero muy bien Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos de Bichurro, chau Regresamos, entramos el año con todo, el 2021, esperemos que nos traigan cosas mejores Cosas mejores, ya que el año pasado nos trajo cosas chiles y este año esperemos que nos traigan más No, güey, el 2020 nos puso una putiza No, sí nos puso una putiza, pero ya, güey, ¿compraste carro, güey? Sí, pero no se lava solo, no lo grabo porque está todo cagado de los pájaros y todo Es que afuera tengo un aveario, ¿cómo se llama? Es Samare, un pesario Y pues ahorita vamos a grabarles un video que pues no nos han estado pidiendo Pero se lo quisimos mostrar, es un día con un seguidor No, es de algunos seguidores acá del canal de Cibichurro y Chau, vamos a estar con ellos Ahorita nos vamos a ir a un ranchito y pues a lo mejor ahí nos la vamos a pasar a gustillo Para que conozcan un poquito más de nuestras vidas y pues ahí conocer también a seguidores de nosotros Si les gusta este tipo de contenido comenten ahí y vamos a estarlo haciendo más seguido Un día con uno, otro día con otro, hasta con un bolomba El chiste es hacer un desmadre la vida por ahí Así que pues vámonos al rancho Es un rancho, güey, es un rancho, ¿está lejos aquí? No tienen vacas y coches y el... Vamos a comer de todo, vamos a comer ahorita, güey No te cansas a la vez de comer, güey Te vamos a morir un gollete yo, güey Ponte a dieta, güey, el propósito, ¿qué hablamos? Ya al rato no vas a caber en la pinche cámara, ¿tú, güey? Nada, al rato va a estar haciendo mal Bienvenidos a un nuevo video Bueno, pues quédense, quédense a verlo porque esto va a poner perro épico como todos Así que trasladémonos para allá Amigos, pues ya estamos aquí en el rancho aquí de Nuestra Compita Y aquí andamos ya conociendo un poquillo más Ay, pibijo, pues sí Pues quiero, quiero, quiero conocer uno ¿Cuándo has venido un rancho tú? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo has venido un rancho? El rancho de la China Por cierto, esto más también acá son compitas de nosotros De aquí nos van a andar acompañando en el video ¿Qué piensas tú, güey, al estar en este tipo de lugares? Te sientes bonito, güey O sea, ve todo el panorama que tenemos, güey Te sientes bonito porque... Ve, güey Una de contaminación, güey No, porque pues acá, güey, tal vez es otro pedo, pues más diferente de la ciudad, güey Sí, sí, sí Yo conozco ranchos, pues por ejemplo, esa vaca es una vaca argentina, güey Ajá Si te das cuenta los cuernos que tiene esa vaca, güey Ajá No te vas a agarrar Sí, ya me agarré Con eso lo cuernos Allá está el toro, a la mano Mira el toro Humu ¿Cómo? Humu ¿Cómo? Para que sepan que somos compas, pues Sí, sí Humu Esa vaca así, cafezona Sí, esa ¿Qué tipo de vaca es, güey? Es macha ¿Es macha? ¿Así se llama? Macho alfa ¿Macha de roso? ¿Es toro? ¿El café es el toro, este? No, aquel es el toro, aquel Este que está comiendo aquí el toro Enfócale ahí bien Es el toro ese Enfócale ahí Es la sobrezona que tiene, güey No, ya mire si es cierto No vayas a querer ordeñar eso Imagínate ¿Cómo vayas a estar ordeñando todo de dónde? ¿Cómo no ayuda? No puede ser el cerco No puede ser el cerco Ayúdale, ayúdale, ayúdale Es que está mal Es el primero arriba Y abajo Y abajo así Ah, pero no hay pedo Hombre, espera La gente no la hacemos nosotros Para andar aquí en estos lugares Díganse Si así va a tener un pasear ¿Sería que ha venido una vaca Para abrirlo? ¿Cómo no lo voy a salir? A correr por todo el canal Por cierto, amigo Queremos agradecer a nuestro compa Luis Por habernos invitado aquí al lugar Me asusté, güey Ah, entonces Pues queremos agradecerle Por invitarnos Por invitarnos a este lugar Pachilo Vamos allá a comer ¿Qué vamos a comer, compa Luis? Cochito Cochito Carnitas Carnitas ¿Por qué se marcan las vacas, compa Luis? Cuando las vacunan Tienen que marcarlo Para no volver a ser vacunada ¿Esta vaca qué raza viene siendo? No es vaca, es perro Esto no es vaca, güey Una vaca, una vaca chiquita Una vaca chihuahua No, 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 no Este es perro vejero Se llama cabo O perro vaquero Ay, que vengo corriéndolo ¿Está machiéndolo? ¿No montaron o no? No Ahorita, ahorita, ahorita ¿Di like si me patea? No, no patea Ya le salió algo a la gente Está haciendo slime, güey Es slime Hasta nada Es slime, güey Eh, güey, se me ocurre una idea ¿Cuántos, para cuántos likes Se te ocurre, güey Para acampar aquí Es que esta parte de aquí Donde estamos Está perro Porque es así como un tipo cerro, güey Eh, güey, los pantanos, güey No, que voy a acampar aquí, güey Eh, güey, sí, güey Está perro, güey Pues sí, está perro, pero imagínate Y luego Y luego el compa le dice Que se aparecen cosas ¿Qué se aparece, güey? No, no, no Esos ruidos Y si son de animales, güey Que nos salga un Ok, no va a salir Vamos a hacer unas tomas acá Para que vean Pacha, güey Imagínate, güey Pero, o sea, tenemos que caminar Todo esto, Cristian, güey Acá está perro para acampar, güey Pero el pedo es la pasada Para allá, güey Tenemos que hacer una lumbrecita Algo para que ¡Ay! Hay que acá ¿Por dónde? Por aquí va Sí, güey Pero si está perro Acampar aquí, güey Allá, por lo menos allá, mira, güey Como al limpiezón Sí, sí, sí Imagínate que se oigan acá Ruidos locochones ¿24 horas aquí en el rancho? ¿Eh? Aquí, entre el monte, aquí Ah, ¿y en qué más? Pues tendríamos que traernos Bien equipados Y mandados y todo Está bien, güey Una aventura de esas ¿Qué opina la raza ahí? ¿Con qué sobrevive uno aquí, Luis? Aquí para estar aquí a gusto Así, hacer un 24 horas chilo Pues ya Es una fogatita ¿Eh? Una fogatita Una fogatita ¿No más la fuera, fogatita? Un sarténcito Un sarténcito, güey Un valor, valor Y tener Pero, güey Estar Llegar como a las 5 No, a las 4 porque a las 5 Más o menos está oscureciendo Llega a las 4 de la tarde Y hasta las 4 de la tarde El siguiente día Y en la noche estar aquí, güey Sí Y nada, ¿qué? Ay, que escuché una niña Y corre, no, a la mar Aquí estamos entre acá Y aquí mismo Nos vamos a hacer las comidas Ay, que la vaca vino Y me asustó, güey La vaca los likes No, no, no Nada Aquí quedarse y quedarse, güey Uy, está bien muy chingo Pues sí, sí Se cumplen ahí los likes ¿Cuántos likes pedimos? Con los comentarios Y que comenten, Marcin 15,000 15,000 likes 15,000 se me hace bien ¿Se me hace poquito? Se me hace poquito Para lo que nos vamos a arriesgar Pero pues está bien Está bien Ojalá ¿Qué estarán diciendo las vacas, güey? Bueno, ¿qué traen estos guapos? ¿Y estos guapos quiénes son? ¿Qué huele? Son los de bichurros Hola, chicas ¿Qué tienes? Están bien guapos Un perro, güey Güey, aquí todo Qué raro se nos hace la vida, ¿vea? Aquí ¿Qué esperanza? Que el perro huevón que tenemos Nosotros haga eso, güey ¿Qué trae, güey? Me asustaste a lo de ti ¿Cuál es el video que más le ha gustado a nosotros? El video donde juegan carros Y nosotros ni fuimos El video donde compran un membro Nosotros no somos, güey ¿Cuál es? El carro en el carro El celo, hermano Ah, ese Y yo lo pinto en el carro No, no, no Las que más me gustan Son cuando la chula y él los hace Pero él no es Ajá A mí me gusta más El donde pintan el carro Del este Del Yoshi ¿Dónde me lo pintan? Acá Está chilo, güey Está chilo aquí, güey Está muy colorido Todo el pedo para acá Ah, ya, bestia ¿Cómo le llega el recibón de luz para acá? Ay, ve todos los focos Mira, ve No, hombre, acá Nomás tenemos un foco El de afuera de la casa Cuidando, cuidando Que no te prendes más de media hora Váganos el pichifoco Vaya, el recibo de la luz Vamos a comer ¿Qué vamos a comer? Carnitas, pa Carnitas Carnitas, güey, un cochito A la vuelta y vuelta Vamos a comer chicha Vámonos para el cochito, pues Vámonos Charras Eh, ¿cómo llama el grupo, güey? Pieza Clave ¿Pieza Clave? ¿De dónde son? ¿De dónde, de dónde, güey? ¿De Tijuana? Tijuana Es La gente de Tijuana Se lo dan Andy, güey Ay, ay, ay A ver, jálate, pues Eh, qué pancheo Me dijo que se llamaba Luis, güey Ay, en Tijuana Es conocido como Crepa El Crepa Pero para puro compa Pues con nosotros Con nosotros Luis Luis el Crepa Luis el Crepa ¿Cómo no lo vamos a complacer Con una bonita melodía? ¿Cómo no? El Roto Vamos a ver cómo nos sale Dale que levanta la pinche Y yo aguanto todo Así le dije a mi mamá Cuando miro que ella dejaba de ser morro Cuando en la esquina por las noches Semolita me juntaba con los morros Y que en los carros me miraban muy deprisa Si o de noche o si o de día Quería andar con esos locos La finiquera Terra caliente con las leyes Así con la gente ratera Después de una buena comidita Una buena rolita Convivencia La gualupana ¿Te la sabes la gualupana? En el cielo Una hermosa mañana A ver A nosotros no nos invitan a la foto familiar No somos de la familia Nosotros pues ¿Te la avienta esa güey? A ver Pues ahí corta la pena Vamos a cortar la parte donde atora el pollo Vamos a entrar una partecita Y con una romantiquita A ver como sale Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Ahí quedamos Como decía Tres veces me vine Tres Tres Es que no vamos a quedar aquí Yo no vamos a ir para Tijuana Una de dos Ahí lo entramos Y bueno amigos Es así como llegamos A la parte final de este video Esperemos si les haya gustado Y queremos agradecer A nuestra compa Luis Por habernos invitado Allá al ranchillo A pasarnos los augustos Más conocido como el Crepas Muchas gracias Nos atendieron de maravilla La verdad A toda su familia Un saludón Ahí para todos Pues esperemos vernos pronto Y no es de los videos Que costumbran ver Normalmente aquí en este canal Porque normalmente Subimos pura tanejada Sí Qué broma Qué retos Y qué es lo que el otro Pero queremos Ya le dijimos videos anteriores Mostrarles más de lo que hacemos acá Detrás de Dónde andamos Sí Dónde andamos Qué andamos haciendo Y así pues Y así pues No y nos dieron unos regalillos Le mandó unos regalillos De la mía De la tuya De la mía Le mandó unos regalitos Allá de la tía Juana De Tijuana Esa que La hierodera De que pudo rondamón ¿Cómo se llama? ¿Rondamón? A mí me regalaron un igual Así más o menos De ese estilo Pero Este vato Nos dijo Yo miré Que en el video Los dos se piñaron Porque Con una cámara Desde que tenía Ese güey antiguo Y nos regaló Una cámara Así de esas Antiguanas Puta perra Ahí la vamos a colgar En el patio Y bueno Pues Sin más que decirles Esperemos que les haya gustado Este video Si les gustó Denle like Ahí un machín Y comenten Lo que platicamos Hace ratillo Si quieren Un 24 horas Ahí en el rancho Acá en el monte Entre las piedras Entre las vacas Pero ir a acampar Bien más chingos Con una casita Y todo Acá Irnos bien equipados Llevar acá Unas cazuelas Y todo el pedo Unos sartenzones Sopa maruchas Cereal Y para botanear ahí Y pues A ver como sale ese video 24 horas Son 24 horas 24 horas son Pues si son 24 Nos vemos en un próximo video Pleber Tu si llora Somos el bichurro show Dos locos Tirando flow Somos el bichurro show Pa que sientas el dembow Oh y churro